El último interés especial Pobre mujer, pobre mujer cuando chupo con chips y cañón de canto, yo le digo pobre mujer a la cama tímida, ese no, ese no se le compa aquí, ese no se le compa aquí, ese no se le compa aquí, la coma ahí, ahora fue mi compa, fue la coma ahí, si no te ha pedido vos, yo me detendé, de aquí no me cuento, yo vi que no va a ducar, que me existe, caí, caí con el agua, que vivo en 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 el agua, que venía mi compa. Yo me venía de un muro con el chupachichino, mi pita, compa, de eso que venía mi muro, mi vena voy a afuera, no me atengo a venta, que le pague en un grado, no me pague en un grado, no me pague en un grado, no me pague en un grado. No me pague, pero no me pague en un grado. ¿Cuánto te paga? ¿Cuánto te paga? ¿Cuánto te paga? ¿Y cuándo te paga? No, no, cuando te paga El suelo ¿Los le apuestaste? ¿Qué te paga? ¿Qué te paga? Un extensivo de chupachichis O era mi papá de vacancia ¿Ya es? La llamo ¿Los antes? ¿Qué te paga? Si canta con la coppita No, sabe que mamá Cantamos carnavales Ay, bueno, espera ¿El que está moriendo de juventud alegre? Dice, por que no te paga? Hablás de chupachichis Entonces también , por que no te paga? Si va a llegar allá la vida porque ya va a desparlar y ya va a desparlar y ya va a desparlar nos despedimos la fiesta recién comienza recién comienza bien y color y todo gran final como decían allá en París el gran final muchísimas gracias 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 me parece señores gracias 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!